La canción del jardinero Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir Que en mis pies tienen raíz Una vez estudié En un librito de yuyos Cosas que solo yo sé Y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez Que es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer Mucha, mucha, mucha fiel Y el jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel Y le toco el cacabel Soy guardián y doctor Soy guardián y doctor De una pandilla de flores Que juegan al domino Y después le dan a la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Gracias por ver el video